Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a aprender a realizar factores de conversión más avanzados, ¿vale? Ya que son súper importantes en asignaturas como física, química, luego ya en universidad termodinámica, materiales, etc. ¿Vale? Esto es súper importante. Vamos a empezar con el primero. Bueno, si os dais cuenta, el primero es 1 partido la densidad. Como sabemos, la densidad es masa partido volumen, pues esto sería volumen partido masa. En termodinámica, por ejemplo, lo conocemos como volumen específico, ¿vale? Eso es un dato aparte. Aquí lo que nos interesa es aprender a hacer el cambio de unidades. ¿Vale? Como vemos, queremos transformar metros cúbicos partido kilogramos en litros partido gramos, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Súper sencillo. Nos fijamos en primer lugar en el numerador. Tenemos metro cúbico. Aquí lo queremos transformar a litro, ¿vale? Pues, en primer lugar, queremos eliminar este metro cúbico. ¿Cómo lo eliminamos? Pues, está arriba, lo ponemos abajo. Y, como sabéis, un litro es un decímetro cúbico, ¿vale? Pues, entonces, aquí ponemos decímetro cúbico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, súper sencillo. Nos fijamos en la unidad más pequeña. En este caso es el decímetro cúbico. ¿Nos podemos fijar en la más grande? Sí. Pero yo prefiero hacerlo así. Siempre lo hacéis así y así no os equivocáis de 10 elevado a menos, ¿vale? Porque si lo hacéis con la unidad más grande, pues tenéis que poner los resultados en 10 elevado a menos algo, ¿vale? Porque vais a tener que multiplicar a esa unidad, os lo hago más sencillo de entender, ¿vale? Si un metro cúbico equivale, en este caso, a mil decímetros cúbicos, ¿vale? Recordar que hacíamos de pequeños de metro cúbico, decímetro cúbico, para subir entre mil, para bajar por mil, ¿vale? Entonces, lo que hacemos de pequeño, inciso, bueno, pues eso, si un metro cúbico equivale a mil decímetros cúbicos, un decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico, es decir, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ¿vale? Pues lo que os digo, si os fijáis en la más pequeña, pues para mí me resulta más fácil poner aquí un 10 elevado a 3 o un 1000, que poner aquí abajo 0,001 o 10 elevado a menos 3, ¿vale? Aquí abajo. Yo os recomiendo que os siempre fijéis en el más pequeño, pero que cada uno lo haga como quiera, como resulte más fácil, ¿vale? Pues una vez que tenemos hecho esto, solo nos quedaría tachar aquí y aquí, y ya tendríamos los metros cúbicos pasados a decímetros cúbicos. Seguimos. El kilogramo está dividiendo, está en el denominador, pues lo ponemos en el numerador. Y aquí queremos pasar los kilogramos a gramos. Nos fijamos en el más pequeño, como he dicho, y a cuántos... Un kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? Pues un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos, es decir, a 1000 gramos, ¿vale? Como vemos, ya podemos tachar este kilogramo con este kilogramo, y se nos queda 102, este 10 elevado a 3 lo podemos tachar con este 10 elevado a 3, y en este caso concreto, pues se nos queda el mismo resultado al pasar de una unidad a otra. Esto es igual a 102 litros partido gramo, que es lo que buscábamos, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a hacer este, que como veis es bastante más largo, pero se hacen siempre igual. Súper fácil, súper sencillo, siempre lo hacemos igual. Vamos con este. Aquí tenemos 10. 10 metro cuadrado por kelvin por caloría, años por kilogramo. Os quiero decir que si por ejemplo os ponen atmósferas pascales o algo así, que lo paséis a vatios, ¿sabes? Cosas así un poquito más difíciles, pues os darán una relación. Por ejemplo, aquí os voy a poner que una caloría es igual a 4,18 julios, ¿vale? Esta relación es la única que tenemos que tener así en cuenta, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué hacemos? Pues en primer lugar, vamos pasito a paso. Nos vamos a fijar en el metro cuadrado, que lo queremos pasar a centímetro cuadrado, ¿vale? Tenemos un metro cuadrado que lo queremos pasar a centímetro cuadrado. Pues ponemos el metro cuadrado abajo para tachar y nos fijamos en el más pequeño. ¿A cuántos metros cuadrados, perdón, un metro cuadrado a cuántos centímetros cuadrados equivale? Pues si nos fijamos en la escalerita esa que hacíamos de pequeño, ya no la voy a volver a repetir, pues equivale a 10 elevado a 4, ¿vale? De metros cuadrados a decímetros cuadrados van 100 y de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados van otros 100. Es decir, 10 elevado a 4, ¿vale? Ya podríamos tachar este y este. Ahora vamos con los Kelvin. Los Kelvin los queremos pasar a grados centígrados. Está en el numerador, pues lo ponemos en el denominador. Y aquí ponemos grados centígrados. ¿Cuántos grados centígrados, perdón, un Kelvin a cuántos grados centígrados equivale? Pues equivale a 273,15, ¿vale? Vamos a poner 273. Muy bien, pues ya tendríamos esto hecho y solo nos quedaría tachar Kelvin con Kelvin. Seguimos. Ahora nos fijamos en las calorías. Está en el numerador, pues la ponemos en el denominador. Aquí lo queremos pasar a julios. Pues como veis, la relación os la he dado antes, por si alguno no lo sabía, que una caloría equivale a 4,18 julios. Ahora eso nos quedaría tachar caloría y caloría y ya lo tendríamos. Sigo aquí abajo. Ahora vamos con el denominador. Años está en el denominador, pues lo ponemos en el numerador. Y lo queremos pasar a segundos. ¿A cuántos segundos equivale un año? Pues hay que hacerlo así. Un minuto, 60 segundos equivale a un minuto, ¿vale? Por una hora tiene 60 minutos, por un día tiene 24 horas, por un año tiene 365 días. ¿Vale? Todo esto equivale a pasar años a segundos, ¿vale? Recordar, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 24 horas y un año tiene 365 días. ¿Vale? Multiplicando todo eso, obtenemos años a segundos. Muy bien, pues ya podemos tachar este con este, ¿vale? En este caso, este con este. Sigo. Ahora, kilogramos arriba, ya que lo queremos tachar y queremos pasarlo a gramos. Pues un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos, es decir, a mil gramos. Lo hemos hecho antes. Súper sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tachamos este con este. Y ahora, cogemos la calculadora y lo único que tenemos es que operar, ¿vale? ¿Cómo se opera? Pues súper sencillo. Lo único que tenemos que ir es, voy a hacerlo con vosotros, ¿vale? Tenemos 10 de partida. Por, nos fijamos, pues lo multiplicamos por 10 elevado a 4. Por, en este lugar, 273. Por, en este lugar, 4,18. ¿Vale? Me estoy fijando. Primero, 10 por 10 elevado a 4. Después, por 273. Y después, por 4,18. ¿Vale? Seguimos. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Pues aquí tenemos que dividir. Ya que está en el denominador. Tenemos que dividir entre 365. Vamos a poner paréntesis aquí, súper importante este paréntesis. Y aquí tenemos que dividir. Un momento. Ahí. Tenemos que dividir por todo esto. Entre, 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 entre paréntesis. 365 por 60, por 60, por 24. ¿Vale? 365 por 60, por 60, por 24. Todo eso era el entre. Y ahora, otra vez, entre 10 elevado a 3. ¿Vale? Esto nos da un total de 3,61 por 10. Perdón, esto es un 61 que no se ve bien. 3,61 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? ¿Y en qué unidades? Pues ahora lo único que tenemos que hacer es fijarnos en las que no hemos tachado. ¿Vale? Hemos partido de aquí. Tenemos centímetros cuadrados sin tachar. Por grados centígrados sin tachar. Por julio sin tachar. Todo eso partido. O sea, están tachados por segundos. Por los que hablamos están tachados por grado. ¿Vale? Ya hemos pasado de las unidades de partida a las unidades de llegada. Como veis. Y 10, perdón, que no se ve muy bien. 10 por estas unidades es igual a 3,61 por 10 elevado a menos 3 por las unidades finales. ¿Vale? Espero que lo tengáis claro. Recordaros el concepto más básico que yo recomiendo, que es siempre fijarnos en la unidad más pequeña para pasarla. No importa fijarnos en la unidad más grande. En vez de poner aquí un 10 elevado a 3 y nos fijáramos en los kilogramos, un gramo a cuántos kilogramos equivale. Pues equivaldría a 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Y aquí no pondríamos nada. Pero yo siempre recomiendo fijarnos en la unidad más pequeña. Obviamente, si no sabemos qué unidad es la más pequeña, yo que sé, nos ponen unidades de termodinámica, de física cuántica o algo así, pues nos fijamos en la que sea. Tenemos nuestros factores de conversión, como vemos aquí, y lo vamos haciendo. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.